Ánimo amigo, quiero que sepas que solo no estás Yo soy tu amigo y por eso yo te digo que no te voy a dejar Yo quiero estar siempre cantando a tu nombre Junto a mis hermanos en la congregación Aquí no hay diferencia, somos todos iguales Siempre el amor de Cristo reina en cada reunión Si un amigo prospera todos aplaudimos Contentos y alegres por esta bendición Porque hemos aprendido reír con los que ríen Reír con los que ríen, llorar con los que lloran Ánimo amigo, quiero que sepas que solo no estás Yo soy tu amigo, por eso te digo que en lo que pueda te voy a ayudar Yo quiero estar siempre cantando a tu nombre Junto a mis hermanos en la congregación Aquí no hay diferencia, somos todos iguales Siempre el amor de Cristo reina en cada reunión Si un amigo prospera en cada reunión Si un amigo prospera todos aplaudimos Contentos y alegres por esa bendición Porque hemos aprendido Porque hemos aprendido reír con los que ríen Reír con los que ríen, llorar con los que lloran Ánimo amigo, quiero que sepas que solo no estás Yo soy tu amigo, por eso te digo que en lo que pueda te voy a ayudar Yo soy tu amigo, por eso te digo que en lo que pueda te voy a ayudar Yo soy tu amigo, por eso te digo que en lo que pueda te voy a ayudar